Amigos de Mariposa Fashion, hoy me encuentro aquí en el stand de Alado con este increíble artista que está haciendo un trabajo muy bello sobre un vestido. Cuéntanos cuál es tu nombre y qué estás haciendo aquí con la gente de Alado. Hola, mi nombre es Elco Bedoya, soy artista Plástico y estoy haciendo una colaboración con Alado, ilustrando una parte de las condiciones que están y ahora de una performance pintando también. Ok, ¿cuál es la idea tuya con este gráfico? ¿Quieres hacer algo con respecto a la cultura japonesa? La colección de Alado se cura en el oriente y en el agua, entonces estamos preocupando y mezclando. Mezclando elementos y eso. Mezclando elementos y gracias. Ok, muchas gracias. Dale un saludo a los seguidores de Mariposa Fashion en Alemania y en el mundo. Muchas gracias, hasta luego. Hola, soy Lina Mejía, modelo de Alado. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuéntanos un poquito sobre tu rol. Estoy esperando mi crudo para el performance. Tú está pintando el vestido humano. Ok, vamos a mirar entonces un poquito para tu traje. O sea, aquí está en crudo y ahorita el maestro va a pintar el estampado. Tenemos los que no daró. Gracias por ver el video. Hola amigos de Mariposa Fashion, hoy me encuentro en un mini proyecto de la gente de Alao Design y bueno aquí estamos nuevamente descubriendo su trabajo. Gracias por ver el video.